Bueno pues sean bienvenidos a otro sado filosófico más aquí en el pensamiento en llamas, seguimos con las ideas de Camus y lo que vamos a hacer a continuación es interrogarnos o cuestionarnos si Sifo puede liberarse de su eterna condena, que bueno ya le explicamos en el sado filosófico anterior junto con sus implicaciones tanto para la conducta repetitiva humana como para otro tipo de implicaciones en el ámbito metafísico o incluso hasta epistemológico, en el que bueno quizás ya muchos de ustedes lo sepan pues Sifo está condenado a cargar una piedra a la cima de una colina luego aventarla y después volver a recogerla para llevarla otra vez a la cima y así hasta el fin de los tiempos. La pregunta aquí relevante que viene siempre a la mente respecto a las ideas existencialistas, así entre comillas llamadas, recuerden que Camus toda su vida rechazó esa etiqueta, es si pues Sifo tiene otra alternativa y en el ámbito de nuestra vida cotidiana y también de nuestra existencia, podríamos interrogarnos respecto a si pues nosotros podemos salir como de esta constante rutina o de este constante repetir de acciones o de los mismos actos que bueno pues nos llevan a una existencia por completo circular, que no tiene un principio y un fin específico y en este sentido no tiene ningún significado y también en este orden de ideas pues la pregunta traspasa en el ámbito social y en el ámbito de pues la configuración del cosmos o su devenir o su desarrollo en el sentido de si el mismo cosmos podría salirse de esta circularidad perpetua de eterno devenir para volver a crearse, para volver a destruirse así eternamente y también nuestras sociedades en términos de movimientos políticos o sociales, si pues digamos esto ahorita lo vamos a exponer con más detalles, de pronto como todos estos movimientos sociales históricamente hablando conllevan constantemente a la formación o a la creación de nuevos dictadores o nuevas dictaduras, bueno pues si de pronto también en términos de la circularidad de los movimientos sociales se podría aún no salir de todo ello, entonces esto lo vamos a reflexionar con base en dos textos de Camus, el hombre rebelde y la novela de la caída, de acuerdo, ya para cerrar esta breve introducción te recuerdo que me puedes dejar aquí abajo todas tus quejas, dudas, comentarios y demás que tengas, yo voy a valorar cada uno de tus comentarios y te pediría que le dieras like al presente video para que pudiera llegar este a más personitas, por favor los likes me ayudan mucho y también te recuerdo brevemente que bibliografía pues ya la vimos en el sábado filosófico anterior, también tuvimos un directo de Camus algunas semanas atrás por si gustas ir a checar fuentes, bueno pues te puedes remitir a estos videos, bueno brevemente como pues ya es costumbre doy unos cuantos comerciales, el primero es esta cordial invitación a que se suscriban al Pensamiento en Llamas a que activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de los videos y también de nuevo esta reiteración a que le den like al presente video para que podamos llegar a más personitas por su parte brevemente doy un enorme agradecimiento a todos los miembros del canal porque bueno pues es gracias a sus aportaciones económicas o monetarias que yo puedo seguir aquí entonces muchas gracias a los miembros del canal, también a las personas que dan donativos a través del superchat un enorme agradecimiento y ya pues rapidísimo te extiendo la cordial invitación a que te vuelvas un miembro del canal porque bueno pues de esta manera no solamente me apoyas económicamente a seguir sino que también adquieres una serie de ventajas exclusivas o de accesos exclusivos como el acceso a un grupo de Discord, también a cursos exclusivos y demás ofertas detalladas aquí en la descripción entonces ahí está la cordial invitación y ya la última invitación que te hago a modo de comercial es que te suscribas a este otro canal que yo tengo aquí en YouTube, El Abogado en Llamas en donde pues doy contenidos jurídicos, material respecto al derecho en este momento estamos dando un curso de filosofía del derecho por allá por si te llama la atención la filosofía del derecho te puedes dar una vuelta a este otro canal que yo tengo en la descripción de este video a modo de primer comentario destacado y también en este como superchat que se despliega durante los estrenos de estos videos te vas a encontrar enlaces a este canal bueno, ya dicho eso pues nos metemos de lleno a la temática que nos convoca el día de hoy y que como les decía pues la vamos a tratar de manejar o vamos a tratar de analizarla desde estos dos textos emblemáticos y también clásicos del pensamiento de Camus como lo quieran pronunciar no perdamos el tiempo en discusiones de pronunciación aquí lo importante es que nos entendamos y que pues discutamos ideas filosóficas más que nada, ¿de acuerdo? bueno, el primero de estos libros que hace referencia directa al problema de la redención este término de la redención dentro de las discusiones existencialistas no tiene necesariamente una connotación puramente religiosa en el sentido de, bueno, ya saben ustedes que dentro del cristianismo quien acepta la verdad de Cristo se redime de sus pecados si se queda este término de redención dentro de las discusiones existencialistas pues es porque Ikergan, más que nada, ¿no? pero aquí redención hace referencia sobre todo al problema del Sisypho otra vez, ¿no? esta cuestión de la circularidad de la existencia que la deproviste de cualquier sentido y significado pues la redención hace referencia a la posibilidad de romper con ese ciclo, ¿de acuerdo? y bueno, en primer término tenemos el libro de El hombre rebelde de Camus del 51, en donde ahorita como vamos a vislumbrar pues está haciendo un análisis de muchas ideas pero primordialmente la cuestión de la circularidad de los movimientos sociales esto que ya les comentaba minutos antes sobre cómo un movimiento social desemboca o desencadena en que pongamos a un nuevo dictador para que a su vez pues venga otro movimiento social y lo terminemos derrocando entonces en ese sentido sobre la posibilidad por ejemplo a nivel social de poder como romper la circularidad del devenir o del desarrollo histórico de las mismas sociedades a través de sus revueltas y revoluciones que para Camus hay una respuesta aquí muy clara y que ahorita la vamos a ver sobre por qué el ser humano tiene esta necesidad a nivel social de rebelarse contra sus gobiernos contra su mandamiento o orden constitucional o legal establecidos pero en pocas palabras pues desde esta perspectiva no hay redención o sea no hay posibilidad de que las sociedades se salgan de esta circularidad eterna del Sisypho y que bueno pues implicaría una postura política por completo es decir renunciar a la militancia política renunciar a la fe en las ideologías políticas porque esto no nos lleva a ningún lado nos encierra en la circularidad de Sisypho y luego tenemos la novela de la caída del 56 de Camus en donde pues aquí ahorita lo vamos a analizar con muchos detalles pues podríamos pensar o podríamos formularnos la posibilidad de una especie de redención condicionada según el modo de conciencia en la idea de la responsabilidad y en este sentido en la idea de que tanto somos conscientes de nuestra propia libertad si bien ahorita lo vamos a ver en la caída no hay posibilidad de borrar como los errores del pasado y en sentido estricto no hay posibilidad de que la historia del Sisypho cambie respecto a lo que ha hecho antes es decir este eterno cargar la piedra por la colina si puede haber una nueva posibilidad digamos de resignificar este constante arrastre de la piedra por la colina es decir que en algún sentido mediante el uso de nuestra libertad podemos como reinterpretar que significa cargar la piedra por la colina y entonces como se dan cuenta esta es una respuesta a medias en términos de si podemos salirnos del ciclo eterno de Sisypho y que abre las posibilidades respecto a un compromiso ético también muy contrapunteado respecto a una postura política sobre estas cosas las vamos a ver con más detalles pero bueno comenzando ya de lleno sería en términos muy concretos y muy precisos para no alargarles tanto ni hacérselas de emoción ver como lo principal y lo primordial respecto a la cuestión de la redención en el texto del hombre rebelde Camus vean ya de entrada este texto de Camus que yo siempre les recomiendo a casi todo mundo quien me pregunta de cosas de existencialismo y este tipo de cosas leerlo lean este texto del hombre rebelde Camus no es tan complicado como de pronto suelen ser tradicionalmente los textos filosóficos aquí un detalle muy importante a considerar respecto al texto de Camus es que abre con una pregunta de pronto perturbadora en muchos sentidos ya vimos la semana pasada el tema de cómo pues no pensar en el sentido de la vida nos puede llevar a la mortición recuerden que esta palabra es un eufemismo hace referencia a ya saben ustedes es la palabra que empieza con S y que implica el propio anical la propia extinción de uno mismo bajo tu propia mano entonces aquí hay otro planteamiento interesante respecto al nihilismo que hace Camus sobre la posibilidad de que oye en determinado punto el nihilismo no podría justificar el homicidio porque si nada tiene sentido pues entonces por qué no nos agarramos a todos a balazos por ejemplo es una pregunta perturbadora porque parece que si el pensamiento occidental llega a ese tipo de baluartes o a ese tipo de rincones tal que pues se vuelva muy afianzada esa idea pues parece que nada puede hacerlo ya retroceder entonces es preocupante ese tema que de pronto ve Camus de una manera muy profética no sé cómo ustedes lo quieran ver pero bueno esa pregunta está muy vinculada con la temática central del hombre rebelde en términos de o sea qué es al final del día lo que está motivando al ser humano a las revoluciones sociales y por qué se vincula bueno muy concretamente muy específicamente porque también el término de que en términos de que tú te vuelvas un revolucionario social y en este sentido un militante político implica el exterminio y sobre todo dentro del pensamiento occidental implica el exterminio del otro de aquel que no piensa como tú en términos políticos y entonces por eso la pregunta o el planteamiento de si la carencia de fundamentos que es básicamente el nihilismo nos puede llevar a una especie de justificación del homicidio este planteamiento se vincula mucho con la idea de la revolución social porque cuando el revolucionario en ámbitos de la política ya se ha decidido respecto a su discurso como la única verdad no importa si es de derecha o de izquierda da lo mismo pues esto implica una desvalorización y una negación del fundamento discursivo e ideológico y cosmológico de los otros y de ahí viene esta cuestión de que pues como el nihilismo puede justificar la erradicación de lo otro en este sentido de la vida de los individuos así es como se vinculan estas ideas pero bueno en un término muy general y muy específico Camus va a analizarnos aquí que pasa con la revolución francesa y en pocas palabras según Camus el motor que está impulsando también constantemente al ser humano revolucionario político hacer todo ese tipo de cosas que ya creo que todo el mundo sabe desde la cuestión de la propaganda hasta ya actos como de violencia directa de ir a destruir al otro o a lo otro tiene que ver con una búsqueda de sentido es decir con una búsqueda de significado pero a través de la destrucción del significado del otro entonces en realidad es una lucha por a ver qué significado de vida impera sobre los demás y que bueno esto en términos de Camus no lleva a ningún lado y también como que históricamente se ve en términos por ejemplo de cómo la revolución francesa terminó desbancando a Dios como el fundamento de todo puso a la racionalidad pero esta racionalidad no se quedó en el banquillo por mucho tiempo estuvo en una constante lucha sobre todo en Francia está pensando Camus mucho en el contexto francés en el contexto del siglo 18 y 19 pues esto nunca se va a mantener homógeno ni estático de acuerdo va a haber una heteronomía de discursos y una heteronomía de luchas que no lleva a ningún punto seguro y esto también hay análisis interesantes aquí sobre el anarquismo como la máxima expresión del sinsentido de la destrucción no solamente del gobierno o del orden estatal sino de cualquier tipo de autoridad pues que está por encima de la autonomía del ser humano y vean que esto es también muy promonitorio muy profético respecto a nuestros tiempos por muchas consideraciones que después si quieren analizamos si quieres pues ahí me lo escribes debajo de los comentarios y con gusto te digo que pienso o a través de este como super chat que se abre durante los estrenos lo puedes hacer y bueno en pocas palabras pues para Camus como ya les decía hace unos momentos no hay redención social no hay redención política porque el discurso político en esencia para Camus implica una destrucción del otro de acuerdo a través de negarle el fundamento discursivo a los demás a los que tienen una postura política diferente a la tuya pues se sigue ahora la destrucción de los demás y ya cuando destruyes al otro tú te vuelves ahora el nuevo centro el nuevo emperador pero esa falta de fundamento en el discurso político esa falta de alcance en el significado de la vida respecto a la política se mantiene permanente y es por eso que a nivel político a nivel de las revoluciones sociales según Camus pues siempre estamos como encerrados en este ciclo sin fin del Sisypho de acuerdo entonces como que plantear o planear un cambio de tu propia vida cíclica sisifiana a través de la revolución social cambiando nuestro modo de vida pues en pocas palabras Camus te va a decir que no que ese no es el camino claro alguien podría decir ah entonces si damos el fundamento al discurso político entonces no se daría lo que dice Camus aquí el detalle muy interesante y muy importante que marca Camus es que cuando llega el nilismo no hay manera de sacarlo ¿no? ¿por qué no? porque a nivel cultural digamos que el nilismo es una puerta abierta también a cosas como la irracionalidad a cosas como la libre subjetividad a cosas como la libre interpretación y entonces ya cuando tienes a este tipo de personajes que por ejemplo ¿no? en nuestros días es muy común defienden esa anarquía del pensamiento esa anarquía del fundamento vía la libertad de la expresión vía la libertad para básicamente ser como tú quieras ser tipo Barbie Girl ya no los puedes sacar de ahí y entonces por eso el nilismo en Camus es insuperable a nivel cultural y a nivel político pues el sísifo no termina y se queda ahí eternamente ¿de acuerdo? y bueno también hay que considerar lo que pasa dentro del ámbito individual si por ejemplo tú como individuo concreto podrías salirte de las cadenas cíclicas del sísifo y pues para ello pues que mejor que la novela de Camus de la caída ¿de acuerdo? brevemente así con detalles muy puntuales les digo en qué va la trama ¿sí? el protagonista es Jean-Baptiste Clemens que bueno básicamente es un abogado parisino que este pues vive la vida loca por así decirlo es decir se la vive ganando juicios si es un abogado muy exitoso que anda con mujeres anda en la bebida anda pues básicamente en un modo de vida libertino por completo que en determinado momento pues en una de sus salidas nocturnas ve a una mujer este en la orilla de un puente y bueno este quiere como este individuo que también es como muy hedonista y muy libertino este como salvarla lo cual es algo muy extraño en el personaje ahorita vemos por qué de pronto como que se sale de su propio modo de vida egoísta quiere salvar a esta mujer que está en la orilla del puente pero no lo logra ¿no? entonces esta mujer evidentemente pues está aplicándose la mortición ¿no? y se deja caer en el agua y muere ¿no? entonces la caída hace alusión a como desde este momento en el que Jean-Baptiste presencia la mortición de esta mujer este pues toda su vida empieza a cambiar y el mismo trata de encontrar un nuevo significado a la existencia en virtud de que precisamente siente bastante culpable respecto a no poderla ayudar no poderla salvar y entonces ese tipo de inquietudes y de incomodidades respecto a si hice o no lo correcto le lleva a replantearse toda su vida y esto lleva al protagonista de la novela que tiene un narrador curioso o extraño esta novela parece que de pronto nos habla a nosotros el narrador luego parece que le está hablando como un tercero en fin lleva al protagonista como cada vez a aislarse más del mundo hasta terminar en Amsterdam y bueno en pocas palabras vean en términos muy concretos respecto a si podemos salirnos del Sisypho lo que nos diría el texto de la caída que dicho sea de paso el título de la caída no nada más hace referencia a la mortición de esta mujer que les acabo de mencionar sino también hace referencia como algo muy adámico respecto a cómo cae uno en el pecado y a través de la culpa despierta el sentido de la responsabilidad y una vez que despierta el sentido de la responsabilidad puedes adquirir o tomar riendas sobre el destino de tu vida en un sentido muy concreto si se puede en pocas palabras según lo que podemos apreciar o lo que podríamos analizar muy concretamente en esta novela del Camus respecto al problema del Sisypho si se puede romper la circularidad o la cuestión cíclica del Sisypho para Camus siempre que uno adquiera responsabilidad de su vida mediante la conciencia de la libertad es decir aquí la idea de la libertad en Camus se asemeja un poco a lo que nos va a decir después Sartre de hecho Sartre elogiaba mucho esta novela quizás por lo mismo porque hay como un parentesco respecto a las ideas sartreanas aquí aquí lo importante según sería para romper así entre comillas y ahorita les digo porque entre comillas la cuestión de la ciclidad del Sisypho versaría en que cuando uno se vuelve consciente de sus propios actos respecto a la idea de que todo lo que haces al final del día tiene una consecuencia directa en la realidad y esto también invita a pensar directamente por ejemplo en el ejercicio del eterno retorno en Nietzsche que no es casual Camus está muy influenciado por Nietzsche bueno en este orden de ideas la idea es que si tú piensas como en términos del Sisypho o sea de que siempre vas a estar haciendo lo mismo una y otra vez y sientes como cierta aversión por ese ciclo ininterrumpido de tu mismo actuar día con día puedes sentir la suficiente aversión para darte a la idea de que todo lo que haces y todo lo que no haces te inmersa o te implica convertirte en un Sisypho y en el caso de Jean-Baptiste el protagonista de esta novela pues precisamente cuando él presencia la mortición de esta mujer él entra en conciencia precisamente de cuáles son los alcances de sus acciones en la vida cotidiana o sea de que hacer o no hacer algo es algo que afecte irremediablemente al Sisypho o sea que afecte irremediablemente el significado circular o absurdo de tu propia existencia y entonces mediante la conciencia de ello te vuelves también a su vez consciente de tu libertad pero y aquí es donde pues viene la conclusión gris o a medias tintas que pues siempre se deja ver en la literatura y en la ensayística camusiana esto no necesariamente implica que te salgas por completo del Sisypho sino que tu vida se va a volver ahora en términos de la resignificación de la existencia una constante o una eterna búsqueda del Sisypho que más te acomode del Sisypho que te sea más ad hoc a ti es decir del Sisypho que mejor te calce como los zapatos que te pruebas en la tienda de acuerdo no parece eso una solución en última instancia porque el Sisypho entonces es insuperable pero vía la conciencia de que eres libre de que tus acciones tienen repercusiones en la realidad puedes buscar el Sisypho que más te agrade que más te acomode eso parece ser la conclusión provisional a la que llega la novela de la caída aunque pues el protagonista al final se muestra insatisfecho en muchos sentidos por lo que el problema podríamos decir que sigue abierto aunque en algún sentido ya hundamos camino hacia una especie de resolución y bueno hasta aquí lo vamos a dejar espero que les haya gustado el presente video ya saben que me ayudan muchísimo regalándome un like para que podamos llegar a más personitas y que me pueden dejar todas sus dudas quejas y demás aquí abajo en la caja de comentarios nos vemos hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!